Pese a las complicaciones de salud que está enfrentando recientemente, se mantiene muy optimista. Él es Arturo García Montalvo, de 66 años, a quien le han practicado cuatro operaciones en la columna. Tiene problemas en la pleura, membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones, además que recientemente fue diagnosticado con cáncer de próstata y anemia. Para desplazarse, en su momento usó bastón y andadera. Ahora requiere de una silla de ruedas. Yo tengo cuatro operaciones de columna, me pusieron placas, me las quitaron y todo eso, y luego de la pleura. Ahorita también tengo un año que me diagnosticaron cáncer de próstata. Cada tres meses me ponen una inyección en el estómago, diario me tomo unas medicinas, y ahorita tengo una semana que me dio anemia, entonces me están inyectando diario hierro. Antes de contar con una silla de ruedas, tenía que moverse por su casa agarrándose de las paredes, así lo relató. Arturo es uno de los beneficiarios de la entrega de aparatos funcionales por parte de la beneficencia pública y del sistema DIF Mazatlán, situación que lo tiene muy contento y animado. Muy agradecido con el gobierno municipal, el gobierno del estado. Son apoyos que uno no esperaba, ¿verdad? Uno no tiene ingresos para comprar estos aparatos. Mi hogar me ando agarrando las paredes para caminar, y ahorita con la silla de ruedas voy a tener más movilidad. Tengo una semana que no puedo caminar y batallaba mucho. Aparte tengo un aparato ortopédico. No es fácil la situación por la que está atravesando Arturo, y pese a ello, comparte un mensaje muy emotivo a las personas que, así como él, tienen problemas de salud. Siempre le echo ganas, le echo ganas a todo. Me siento positivo, ahorita venía muy decaído, y al ver a la gente me dio ánimo. Ánimo, traigo mucho ánimo. Que le echen muchas ganas y tengan mucha fe en Dios. Don Arturo es vecino de la colonia Benito Juárez, en Mazatlán. Acudió acompañado de su hijo Luis Arturo al evento oficial de entrega de aparatos funcionales y auxiliares auditivos, y no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a su familia, especialmente a su esposa Marta Alicia Hernández Lizárraga, por todo el apoyo y paciencia brindada.